Bien, venimos observando un panorama de la salvación y esto incluye mirar qué es el pecado como tal. Y hoy pues vamos a estar observando un poquito lo que son las definiciones del pecado. Definiciones en el idioma tanto hebreo como griego. Importante porque muchos creyentes al no entender este tipo de definiciones tampoco entienden la problemática que Cristo vino a solucionar. Dice la escritura en 1 Juan 3, 8-9 que el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dice también la escritura en 1 Juan 1, 8-10 que si decimos que no tenemos pecado, está hablando a los creyentes, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él, a Dios, mentiroso y su palabra no está en nosotros. Encontramos algo que pareciera como una contradicción. Entonces, ¿al creyente peca o no peca? El creyente peca. Seguimos en esta carne y pues seguimos pecando. Pero en el primer texto que observamos, vemos algo muy importante y es el que peca y el que practica el pecado. El verdadero creyente, aunque peca, ya no practica el pecado. No es una práctica en su vida. El mejor ejemplo que encuentro me lo dio un pastor amigo contándome de una familia que adoptó a un cerdito. Estaban en el campo y toman el cerdito, como era pequeño, bonito, lo bañan, lo perfuman, le ponen un traje bonito, un moñito, una cadenita, y cargan con el marronito y todo el mundo está feliz de ver ese marronito tan limpio, tan pulcro, que huele tan bien. Pero un día le sueltan la cadenita. El cerdito sale corriendo para el primer charco que encuentra y se revuelca. Nada, hacia adelante, hacia atrás. Se revuelca feliz en ese charco de lodo. Y luego, pues nos contaba el pastor que la misma situación sucedió con una ovejita. Y luego preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre una oveja y un cerdo? La diferencia es que el cerdo está en su ambiente natural cuando está entre el lodo. A él le gusta el charco de lodo. Se deleita ahí porque ese es su ambiente natural. En cambio, la ovejita, aunque por su torpeza cayó en el charco, seguramente ella va a querer ser limpiada lo más pronto posible, porque algo le pesa en su lana. Esa agua, ese barro que le ha caído en su cuerpo, le pesa. Así que decía una frase el pastor Adrian Rogers, Y es que si usted peca y no le duele haber pecado, seguramente ni siquiera ha nacido de nuevo. Pero si usted ha nacido de nuevo y peca, aún por su torpeza, por una mala decisión, por una mala acción, porque cayó en una trampa, porque creyó en engaño, usted no se va a sentir bien. Algo le va a decir, estás mal. Necesitas hacer lo que dice allí en Primera de Juan 1.9. Confesar a Dios tu pecado. El verdadero creyente confiesa su pecado, su falta. En cambio, aquel que no ha nacido de nuevo, peca y no le interesa pedir perdón ni arrepentirse. Es la gran diferencia entre hablar de el pecado y los pecados. Y quiero realzar este punto para que podamos entender este aspecto. Cuando hablamos de los pecados, nos referimos, y creo que usted puede ir pensando en un árbol que tiene grandes raíces en el suelo, frondoso y lleno de frutos. Cuando yo me refiero a los pecados, me refiero a las consecuencias del pecado. Es decir, cuando hay una naturaleza maligna en el árbol, cuando el árbol es malo, sus frutos son malos. Muchas personas llegan a la iglesia y les dicen, bueno, tienes que dejar de pecar. No le están hablando de su naturaleza. Están hablando de sus frutos, su adulterio, su mentira, su robo. Muchas personas llegan a la iglesia y simplemente tratan de dejar estas cosas. Y es como si usted tomara aquel árbol y le quitara los frutos. Usted le quita aquellos malos frutos. Pero como el árbol es malo, tarde o temprano, el árbol va a volver a tener malos frutos. Por eso vemos tantas personas que aún asistiendo a una congregación, con el tiempo, vuelven a estar inclusive peor que antes de decirse creyentes. ¿Cuál es el problema? Que simplemente son creyentes que están trabajando contra los pecados, pero no han entendido el problema del pecado. El problema del pecado es la naturaleza. Por eso la Escritura dice que Dios no va a poner vino nuevo en odres viejos, porque o se daña lo uno o se daña lo otro. Que no se va a poner un remiendo nuevo de un vestido nuevo en un vestido viejo, porque se daña lo uno y se daña lo otro. Una cosa es aquello externo que el hombre ve y entonces mucha gente cree que el asunto de la salvación es simplemente dejar de fumar, dejar de tomar, dejar de decir groserías, dejar de hacer un montón de cosas y cambian aspectos externos de su conducta, pero su naturaleza separada de Dios le mantiene atado al pecado. Aquella naturaleza separada de Dios que lleva al hombre a pecar es esas raíces de ese árbol. Por eso el profeta Juan el Bautista dice algo muy clave y es necesario que el hacha esté puesta a la raíz de los árboles. Porque el verdadero asunto de Dios no es adornar el árbol, no es quitarle sus frutos viejos, sino matar aquel árbol y crear un nuevo árbol. El asunto no es que la persona deje de pecar, es que la persona necesita una nueva naturaleza, nacer de nuevo. Entendiendo esto, Cristo vino a trabajar con la raíz misma. Por eso él mismo dice es necesario hacer el árbol nuevo y el fruto nuevo. El Evangelio no se trata de dejar de cometer pecados, se trata de que aquella vieja naturaleza muera en la cruz con Cristo juntamente para ser renovados en una vida nueva. Eso lo vamos a estar viendo pues a medida que veamos las otras clases de este seminario acerca del panorama de salvación. Vamos a ir entendiendo ese proceso de salvación muy importante. Pero hoy nos estamos enfocando en las definiciones de pecado, pero necesitaba poner este contexto. Romanos 5.12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Observe en el texto que aquí no nos dice nada del pecado original, eso no existe. El ser humano, Adán, Eva, tomaron una decisión de separarse de Dios y en ese caso pecaron y al pecar cedieron al resto de ser humano esa naturaleza separada de Dios tendiente al pecado. Eso es lo que hace que cada ser humano sea responsable por su pecado porque de otra manera el único responsable sería Adán y obviamente en ese caso Dios no sería justo juzgando en nosotros el pecado de un antepasado. Lo que entró en el mundo fue la muerte, no el pecado, pero la muerte produce pecado. Así que lo que Cristo viene a trabajar es podernos dar una vida nueva porque teniendo una vida nueva vamos a poder superar los aspectos del pecado. Lo que necesitamos empezar a pensar con respecto al pecado porque muchas personas llegan a la iglesia, llegan al evangelio y creen precisamente que con solo asistir a la iglesia o con dejar de hacer una o dos cositas malas que hacían, con eso ya es suficiente. Allá tenemos aquel joven rico que se acerca a Jesús y dice yo cumplo estos mandamientos que Jesús le acababa de citar y pareciera que solo por cumplirlos ya es salvo y realmente Jesús le dice no, hay que morir a todo absoluto, ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, pierde todo, la única forma de salvar nuestra vida es perderla en Cristo absolutamente, es una paradoja pero es necesario que el ser humano entienda que solo en el acto del bautismo en el acto de ofrecer nuestra vida a Dios y permitir morir en Cristo y nacer de nuevo está el asunto de la salvación pero muchas personas no entienden esa salvación precisamente porque no entienden por qué están perdidas cuál es el verdadero problema y aunque en la clase anterior observamos las consecuencias del pecado lo que afectan al ser humano hoy vamos a observar qué es el pecado como definición desde la semántica desde su significado y su significancia varias palabras a primera amartia es del griego aparece en primera de Juan 1.9 donde dice que si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad también aparece en Mateo 22.29 dice la escritura entonces respondiendo Jesús les dijo erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios aquí la palabra pecado es un sinónimo de la palabra errar significa no dar en el blanco o quedarse corto esto es que el hombre nunca alcanza la voluntad o el estándar divino y es incapaz de hacerlo por estar bastante lejos la imagen que se nos presenta en la palabra amartia precisamente es de un hombre que lanza una flecha pero nunca le da al blanco el ser humano no logra el estándar de Dios recordemos que el estándar de Dios es en la persona de Cristo él es la medida de la plenitud de Dios y es la medida a la que usted y yo debemos atinar pero el ser humano no logra esa medida porque está en pecado está incapaz pensemos en alguien que está lanzando una flecha y le tiemblan las manos en alguien que está lanzando una flecha y su visión está afectada en alguien que está lanzando una flecha pero está débil y sin fuerzas esa flecha nunca va a llegar a su destino el hombre se encuentra en esa incapacidad de cumplir con el estándar de Dios y obedecer plenamente así que siempre que el hombre no logre el hacer la voluntad de Dios como Dios la exige en su plenitud absolutamente 24 horas al día minuto a minuto y segundo a segundo el hombre estará pecando así que usted y yo podemos pensar cuán pecadores somos todo el tiempo estamos fallando en la voluntad de Dios la segunda palabra que quiero realzar es la palabra adiquia romanos 3 5 dice y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios que diremos será injusto Dios que da castigo hablo como hombre aquí aparece una palabra más que define pecado y es la palabra injusto o no justo también en hechos de los apóstoles 13 10 está hablando uno de los apóstoles al simón el mago y le dice o lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo enemigo de toda justicia no cesarás de trastornar los caminos rectos del señor aquí la palabra injusto no justo pero también se utiliza como un sinónimo para hablar de maldad implica en este caso un problema legal para con Dios por ir en contra de su carácter y de sus leyes injustas el hombre pecador es injusto no hace actos justos pensemos en un papá que dice yo amo a mis hijos por igual pero al niño pequeño le permite las pataletas al hijo grande le pegaba por hacer pataletas solo por poner un ejemplo tal vez muy simple por eso Jesús habla de los padres dice ustedes siendo malos es ustedes siendo injustos actuando de forma injusta parcial acomodada tenemos esa tendencia precisamente a actuar de forma injusta nos levantamos de la cama está opaco el día y ya decimos ay Dios que pereza este día si está soleado decimos ay Dios gracias por este día pero me voy a quemar la cara hoy y no estamos contentos con nada estamos siempre midiendo y nuestras medidas se quedan muy cortas al respecto juzgamos a los demás actuamos de formas injustas continuamente comemos alimentos que nos dañan eso es injusto con nuestro cuerpo pero lo seguimos haciendo solo por nombrar algunos aspectos pero adiquia significa injusto así que el hombre peca no solo por no dar en el blanco en la voluntad de Dios sino porque continuamente está teniendo actos injustos miremos una tercera palabra la palabra para bases romanos 415 dice pues la ley produce ira pero donde no hay ley tampoco hay transgresión transgredir o transgresión significa traspasar un límite o desviarse de un camino trazado implica cruzar la raya ir más allá de donde debo ir cruzar un límite o desviarme de un camino que me han trazado implica que el hombre por su naturaleza escoge su propio camino o toma atajos sin tener en cuenta las indicaciones de Dios y esto es algo muy común el ser humano tiene esa gran tendencia a escoger su propio camino incluyendo nosotros los creyentes que decimos no yo me voy por este corte teológico yo me voy por este otro y no estamos pensando en qué dice Dios qué dice su palabra sino siempre yo prefiero irme por aquí yo prefiero escoger esto yo prefiero pensar de esta manera yo prefiero interpretar de esta otra es algo muy común estar pecando en este sentido transgrediendo muchas veces pasando por encima de los demás muchas veces yendo a límites que no debemos ir poniendo en peligro no solo nuestra vida sino la vida de otros en otros casos también cruzar esos límites es como cuando un hijo le responde de mala gana a su papá eso es cruzar un límite a veces querer enseñarle como decimos aquí al papá a ser hijos eso es cruzar un límite meter la mano en los bolsillos de los demás diciendo ay pero usted por qué no dio más usted por qué no hizo más eso es cruzar un límite y hoy tenemos esa gran tendencia a cruzar esos límites contra la autoridad a ir respetar a otros a no tener en cuenta las indicaciones me dicen de aquel lugar no pases porque te pones en peligro y el ser humano lo sigue haciendo pecamos no solo porque nos quedamos cortos frente a la voluntad de Dios o porque actuamos de forma injusta sino porque además cruzamos esos límites y creo que esos límites también hablando en el sentido de personas que dicen ser creyentes actuamos de forma religiosa Juan 10 1 dice de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas observe que no está entrando por el lugar correcto sino que sube por otra parte trasgrede ese es el ladrón y salteador ese es el que nos describe también allá en Juan 10 10 estamos en el mismo texto capítulo 10 entrar por otra parte cruzar los límites ir más allá del pastor de las ovejas no pedir permiso al pastor de las ovejas no buscar al pastor de las ovejas no buscar la voluntad del pastor de las ovejas trasgredimos aún porque hacemos las cosas sin pedir permiso porque hacemos las cosas sin tener en cuenta la autoridad porque hacemos las cosas queriendo saltarnos procesos en la vida recuerde que trasgresión no solo tiene que ver con cruzar límites sino también con salirnos de un camino trazado y le tengo una noticia si usted cree que es una persona que nunca peca Hebreos 12 13 dice y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado este texto maravilloso nos está diciendo que todos tenemos algo que nos cojea a todos nos cojea algo y eso hace que tengamos la tendencia como seres humanos a salirnos del camino continuamente a salirnos de las directrices Dios nos dice ve por allí no tuerzas ni a la derecha ni a la izquierda ahí estaban los hermanos corintios diciendo yo soy de Pablo yo soy de Apolos trasgrediendo implica salirnos del camino a veces poniendo inclusive en riesgo nuestra seguridad personal lo hacemos de forma continua sabemos que hay lugares por donde no debemos pasar porque hay ladrones porque pudieran atracarnos hacernos daño tentamos a Dios diciendo pero Dios está conmigo por ahí voy a pasar para ahorrarme un camino para ahorrarme cinco minutos diez minutos en mi viaje ponemos en riesgo nuestras vidas usamos nuestros ojos mal usados miramos cosas que no debemos mirar oímos cosas que no debemos oír hacemos cosas que no debemos hacer lo cojo que se sale del camino tomamos malas decisiones nos metemos en malas relaciones en asociaciones con personas que no nos convienen también hechos nueve cinco dice quien eres señor está Pablo preguntando le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues y observe esta frase dura cosa te es dar coces contra la guijón esta última frase implica algo bien tremendo y es que muchas veces los bueyes cuando no querían trabajar cuando estaban en esa actitud todavía violenta aún no bien amansados tendrían con sus patas a pegar contra el aguijón del arado para tratar de dañarlo desafárselo pero lo que hacían era herirse a sí mismos con el aguijón del arado lo que muchas personas hacen se hacen daño así mismas se encierran se deprimen se angustian se afanan y saben que eso afecta su corazón su circulación que les da dolor de cabeza que les afecta en su salud también parabasis cruzando límites otra palabra paratoma implica una caída pero tiene dos connotaciones una caída financiera que deja una deuda impagable y una caída que hace perder una posesión pensemos primero en la caída financiera que deja una deuda impagable ser humano al pecar se endeuda con dios cada vez más mateo 16 26 dice porque que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma o que recompensa dará al hombre por su alma en este caso el hombre ha perdido sus valores coherentes y entonces trabaja todo el tiempo solo por dinero solo por placer pero olvida su eternidad en este punto el hombre está teniendo una caída financiera está metiendo su dinero en una cuenta equivocada que un día se va a acabar la biblia dice que el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre así que el hombre descuida su alma porque está pensando solo en esta tierra eso es una caída financiera que torpeza poner nuestros recursos en un banco que sabemos que un día se va a acabar es lo que el ser humano hace continuamente invertir en algo que no vale la pena hombres que prefieren tomar mujeres fuera de su hogar de su matrimonio sabiendo que van a destruir un hogar sus hijos van a ser heridos van a ser dañados van a tener un mal ejemplo que esto trae ruina pero prefieren hacerlo eso es para toma una caída el salmo 49 8 también dice porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás observe el hombre no puede pagar por su salvación el hombre tiene una deuda para con dios que no logra saldar pensemos que dios entregó al ser humano una tierra perfecta maravillosa limpia hermosa sin problemas pero el hombre ha hecho de la tierra un basurero un lugar casi invivible eso hay que pagarlo porque porque la biblia dice que el ser humano es un administrador de los bienes de dios así que si usted va a dar cuentas usted dará cuentas por sus hijos por su familia por cómo crió a sus muchachos de cómo llevó sus relaciones de qué hizo con el dinero que dios le dio qué hizo con los recursos que dios le entregó qué hizo con la esposa que dios le dio vamos a dar cuentas pensemos en esa caída pensando en gálatas 5 4 de cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído en estos casos estamos hablando de la caída que hace perder una posición de la segunda forma de caída en ambos casos también implica endeudarse torpemente para pagar una deuda pensemos en esto el ser humano tenía una posición para con dios un lugar para con dios pero ha perdido ese lugar para con dios es como cuando tengo un amigo y un día lo decepciono de tal manera que él dice no yo no quiero más ser tu amigo perdió esa posición como hijo de dios y por eso hoy necesitamos un salvador que nos restaure como hijos ahora cuando pensamos en ese caso de endeudarse torpemente para pagar una deuda es que el ser humano no solo cayó financieramente tiene una deuda impagable para con dios perdió una posición sino que también trata de arreglar el asunto de forma torpe pongo un ejemplo aquel hombre que ha maltratado a su esposa la ha insultado con palabras con acciones y sale a la calle y va y compra una chocolatina unas flores y vuelve y en vez de pedir perdón en vez de pedir disculpas en vez de hablar con ella del asunto le presenta las flores las chocolatinas y dice mira te dejo esto para solucionar el problema eso va a agrandar el problema ella no está esperando flores y chocolatinas ella está esperando un verdadero arrepentimiento de su parte es lo mismo que hacemos como seres humanos hemos dañado el corazón de dios hemos ofendido el corazón de dios y creemos que con una o dos buenas obras que hagamos con eso ya dios tiene que estar contento que engañados estamos esas son las consecuencias del pecado mire lo que dice romanos 4 4 pensando en aquel abraham que creía que por cuidar a los huérfanos como lot por hacer buenas acciones se iba a salvar el contexto de romanos 4 4 nos dice pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda pasaba esto que abraham hacía buenas obras y luego pensaba ahora dios me debe ya no soy yo el que le debe a dios sino dios me debe a mi dios decimos muchos señor pero si te he servido señor pero si he hecho esto señor pero si he hecho lo otro que le estoy diciendo a dios que me debe así de pecadores somos tenemos una frase aquí en colombia atrás de conchudo y con paperas hacemos lo malo y encima de todo reclamamos que antes nos deben que terrible es pecado frente a dios ofendemos a dios recordemos que cada uno de nosotros va a tener que dar cuentas de nuestra vida romanos 14 12 dice de manera que cada uno de nosotros dará cuentas a dios de si daremos cuentas como están sus cuentas para con dios vamos a la última palabra que define pecado la palabra anomia se usa en colosenses 2 8 dice mirad que nadie no se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según cristo aquí está anteponiendo las tradiciones a las leyes de dios así que la palabra anomia a anteponer nomia ley mandato significa sin ley o con leyes propias es decir que el ser humano generalmente trata de vivir sin leyes entre más libre crea que es va a irse tan lejos como quiera o en otros casos pone sus propias reglas de juego y le pone a dios sus propias reglas de juego dios yo voy a hacer esto y tú haces esto como si dios fuera alguien que se deja manipular transar de esa manera es la tendencia pecaminosa del ser humano el hombre antepone sus propias reglas leyes a las de dios una costumbre bastante extendida en el tiempo de los religiosos en el tiempo de jesús mateo 15 3 dice respondiendo él jesús les dijo porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de dios por vuestra tradición el hombre peca porque acostumbra a seguir tradiciones hace cosas y no sabe ni siquiera por qué las hace he tenido esa discusión con algunas personas bueno y tú por qué celebras navidad tú por qué celebras halloween tú por qué celebras la semana santa tú por qué celebras tal otra cosa muchas personas no tienen ni siquiera una respuesta tú por qué vas a la iglesia por qué eres cristiano por qué le cantas a dios muchas personas no lo saben viven en sus tradiciones y eso implica que no están entendiendo el por qué hacen las cosas tenemos un caso en la biblia muy interesante el de la mujer samaritana allí en juan capítulo 4 donde jesús le dice ustedes adoran lo que no saben la mujer samaritana creía que podía tener cinco maridos y el que tenía que no era de ella y no había problema porque ella era una adoradora ella iba a adorar a la iglesia ella iba y cantaba muy feliz ella llevaba sus ofrendas a la congregación jesús le dice ustedes no saben lo que adoran ustedes no saben lo que están realmente haciendo eso es anomia el hombre en su pecado no sabe realmente ni siquiera lo que está haciendo porque eres cristiano porque vas a una iglesia porque haces lo que haces el ser humano hacia donde va la gente va Vicente a veces simplemente seguimos la rutina a veces simplemente seguimos a otros porque nos parece que es lo correcto pero muy pocos nos damos a la tarea de mirar en las escrituras realmente cuáles son nuestras intenciones tal vez por eso el salmista allí en el salmo 139 dice examíname oh dios y pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno camino de perversidad anomia porque camino de perversidad mis propias decisiones mis propias reglas esas sendas que yo me he ido armando y me he acostumbrado a ir siempre por esa senda usted sabe lo que es una senda hay un potrero y yo digo hoy voy a cortar camino por aquí y camino por allí y al otro día digo pero vale la pena me ahorré 10 minutos ayer y vuelve y camina por allí cuando usted se da cuenta allí ya el pasto se ha ido de ese camino usted se armó su propio camino eso es anomia el hombre se arma su propio camino toma sus propias decisiones sin tener en cuenta a Dios inventa sus propias leyes hoy tenemos un aumento de esta anomia si el gobierno aprueba el aborto está bien eso dice la gente si el gobierno aprueba las relaciones homosexuales libres en la calle está bien eso dice la gente está el ser humano inventando sus propias leyes los padres de familia no yo disciplino a mis hijos como a mí me parece wow eso dice hebreos capítulo 12 disciplinamos como nos parece anomia porque no seguir los principios de Dios porque el hombre prefiere hacer las cosas a su manera y por eso tiene malos resultados si usted hace las cosas mal van a salirle mal porque tendrá hijos indisciplinados ah porque usted sigue sus propias leyes es que a mí me parece es que no quiero repetir lo que me hicieron es que quiero hacer las cosas diferentes que creo que soy más sabio que Dios y que puedo hacer las cosas mejor que como Dios dice que hay que hacerlas anomia que tan pecaminosos somos realmente lo dice hebreos capítulo 12 verso 10 y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía anomia pero este hablando de Dios para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad muchos padres no disciplinan a sus hijos no porque están pensando en el hijo en el comportamiento del hijo sino para que no me hagan quedará mi mal como papá así de egoístas somos también romanos 12 12 al 16 dice gozaos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración compartiendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad bendecid a los que os persiguen bendecid y no maldigáis gozaos con los que se gozan llorad con los que lloran unánimes entre vosotros no altivos sino asociándoos con los humildes no seáis sabios anomia en vuestra propia opinión el hombre cree ser más sabio que dios y hacer las cosas mejor que dios y por eso no toma en cuenta a dios se envanece en sus razonamientos y su necio corazón se entenebrece podemos entonces definir el pecado como cualquier falta de conformidad hacia el carácter santo justo y amoroso de dios que hemos observado hoy hemos observado que el pecado es errar en el blanco de la voluntad de dios que el pecado es traspasar límites que el pecado es actuar con injusticia y con maldad que el pecado es endeudarse por caerse por caer financieramente por meterme en deudas innecesarias que el pecado también es perder una posición y que el pecado es poner mis propias leyes entendemos porque el hombre necesita un salvador porque el hombre en su condición y fruto del pecado queda totalmente alejado de la norma de dios el abismo es totalmente imposible de cruzar por ningún ser humano juan 3 13 dice nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre que está en el cielo porque el hombre encima de todo se atreve a creer que él puede buscar a dios romanos 3 23 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios la destitución total del hombre y su incapacidad de volverse por sus propios medios hacia dios requiere obligadamente un salvador porque mucha gente cree que puede por sus propios medios volver hacia dios cuando es un pecador cuando es alguien acostumbrado a desviarse a transgredir a ser injusto a ser malo y cree que puede buscar a dios en esa condición definitivamente no el ser humano necesita obligatoriamente un salvador es la importancia de este tema el día de hoy es la importancia